La poesía se adueña de la columna de Edund porque Rosana Nofal nos comenta sobre uno de los libros que forma parte de la colección Metáforas. Vamos a hablar hoy en este espacio de recomendados de Edund de nuestra colección Metáforas. Tiempo después, te escribo mucho antes de haber sabido del dolor, de las sentidas pérdidas, del viejo amor que vuelve a preguntar qué es estarse de ese modo, la persona con sus cavilaciones, de dónde venimos o a dónde vamos. Estamos presentando el bello libro En un jardín de otoño de Ángel Leiva. En el importante prólogo del libro, escrito por Martín Aguirre, Edund se cuenta que el jardín se debate entre la memoria de los almácigos y una lógica de los adioses traducidas en pozos construidos por la barbarie. Edund se plantea repensar la poesía que es siempre la hermana pobre de la literatura e inscribirla en bellos libros al alcance de todos. Hemos convocado en esta colección a los poetas sentidos desde la tucumanidad. En esta oportunidad, Ángel Leiva nos ha propuesto repensar su libro en un jardín de otoño. El libro se cierra y el libro se abre infinitamente. Es un decir, los dueños de la tierra, los buitres del mercado y de las máscaras. O algo todavía más de lo que nunca debemos de olvidarnos estando lejos del sur y al sur de las herencias que proveen el tiempo, la miseria que consiste en todo y nada. En esta misma colección estamos pensando la obra reunida de Inés Araos y estamos trabajando con una obra seleccionada de Arturo Álvarez Sosa. En este formato que proponemos desde la edición universitaria, los poetas son revisitados por sus lectores, por sus profesores en la facultad y por quienes tienen que transmitir esta palabra luminosa que es la poesía de nuestro tucuman. Muchas gracias y nos reencontramos en el próximo espacio de Recomendados Edund. ¡Gracias!